Entonces, sean muy bienvenidos a este capítulo de Aprende desde casa, donde tenemos la alegría de compartir hoy, una vez más, con ideas, con alegrías, con saber cómo se encuentran allá en sus casas. Pónganme ahí en el chat de 1 a 10, qué tan felices están. Y hoy les tenemos una súper, 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 súper idea, y es hablar de la zona de confort, cómo salir, o cómo no salir. Esa era la pregunta que nos planteaba hoy Jairito. Y de verdad que me da mucha alegría darles la bienvenida. Sabemos que ustedes están conectando desde Estados Unidos, desde Ecuador, desde Colombia, desde México sobre todo. Ahora tenemos una buena participación de nuestros amigos mexicanos. Y, bueno, les quiero decir, Jairito, o Jairo Martínez, y que yo le digo Jairito de cariño, es un coterráneo acá de Sogamoso, es el director de posgrados en la Universidad UPTC, que es nuestra universidad local aquí en Sogamoso, la casa de ustedes en Colombia. Orgulloso papá, orgulloso esposo, orgulloso profesor universitario y empresario. Y de verdad que hemos hecho una buena amistad gracias a pensarnos cómo hacemos nuestra ciudad más innovadora. Y, bueno, ha sido uno de los aliados ahí más juiciosos del Rotary Club Sogamoso Global en este año. Así que sean todos bienvenidos. Recuerden que leemos ahí su cajita de chat, y que al final compartimos todos los comentarios, si alguien quiere hablar, pues levanten su manito digital ahí en Zoom. Y, bueno, sean todos muy bienvenidos. Y arranquemos, Jairito, tienes tú la palabra. Bueno, Charly, muchísimas gracias. Muchas gracias para todos. Les deseo una bonita tarde. Acá estamos con un solecito bien bueno, acá en la casa. Y, bueno, digamos, la semana pasada Charly me hizo la invitación para participar en este espacio. Y yo pensaba, bueno, yo sé de mecánica de rocas. Eso es un poquito ñoño. Entonces, de pronto no es un tema como muy enganchador para todos. Es demasiado técnico. Entonces, estuve pensando y se me ocurrió, pues, hablar un poco de la zona de confort. Y vamos, pues, como a empezar ahí con nuestra temática. Bueno, entonces vamos a comenzar. Y quisiera comenzar inicialmente dándole, pues, un agradecimiento a Charly Ruth, el Rotary Club. Y quisiera que cada uno de nosotros, pues, le demos un aplauso a Charly por regalarnos este espacio. Tenemos, no sé exactamente cuántas horas de capacitación, pero yo quiero darle un aplauso a Charly por este espacio. Por que tenemos más de, no sé, 20, 25 horas de capacitación en Soft Skills. Y esto es parte, digamos, de lo que nos ha hecho salir de la zona de confort en esta cuarentena, porque estamos aprendiendo, estamos ganando conocimiento. Y eso es supremamente importante. Adicionalmente, para comenzar, no les alcancé a avisar a todos en el mensaje que recibieron, pero quisiera que los que tengan ahí una copa cerca, corran ahí con agua, un tintico, si tienen cerveza, una cerveza, un vino. Yo tengo un vino. Me encanta el vino. Y quisiera, pues, que brindemos por la vida. Estamos vivos. Y eso hace que estemos muy contentos el día de hoy. Entonces, salud. Además que me ayuda a bajar un poco los nervios ahí por esta presentación. Entonces, salud. Bueno, entonces, vamos a empezar con un juego. Es una herramienta que se llama Kahoot. Entonces, yo les voy a copiar en el chat un link. La idea es que cada uno, en un dispositivo diferente al que están viendo la charla, van a copiar este link. A ver, yo entro... A ver, ¿cómo hago para...? A ver... Listo. Aquí vamos a abrir... Pregunta. Jugamos con el celular si lo tenemos a la mano. Sí, sí, sí. Ok. Pero tengo aquí un problema porque... Ah, ok, ok. Ok, aquí el chat, ¿dónde lo tengo? Algo, arriba. Dice más. Chat, bueno, está. Entonces, voy a copiar el link. Entonces, en un dispositivo diferente al que están viendo la presentación, por favor ingresan. Les va a pedir un pin. Ya se los voy a copiar acá. Entonces, ingresan el pin. Listo. Perfecto. Entonces, ahí está el pin. Y yo aquí voy a... Ah, bueno, entonces... Entonces me toca... Perdón. Ah, bueno, tengo aquí un problema técnico. Ah, bueno, dejar de presentar. Ahí ya... ¿Ya está? Ya me abrió Cajut. Perfecto. Bueno, entonces... Listo, listo. Entonces, ya aquí tengo que volver a darle... Eh... Compartir pantalla. Ahí te vas acá. Ah, perdón. Bueno, aquí tengo un... Me discusen. A ver, ¿dónde está la... Está bien interactiva la clase. Sí, 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 sí. Algo de... Estoy aplicando algo de... De lo que nos ha tocado en la universidad de... Digamos, en el... Digamos, por la virtualidad. Entonces, aquí... Leito, vamos a compartir pantalla. Eh... Ok, ahí le va diciendo como... Colóquense un apodo o un mote. Sí. Coloca uno, uno. Listo, entonces aquí ya... Y le sale una pantalla que dice... Usted está adentro. Listo, listo. Ahí ya... Yo no sé si están viendo mi pantalla ahí en este momento. Sí, sí vemos tu pantalla. Entonces, está... Está... Estamos aquí con cinco jugadores. Está Chacha, JB, La Guarrera, Álvaro, Oso... ¿Estás viendo esto, Charly? Sí, sí, sí lo veo ahí. Listo, perfecto. Bueno, Claudia. Claudia. Creo que teníamos alrededor de 20 personas hasta hace un momentico. Sí, tenemos 30. A ver... Ah, bueno, bueno. Entonces, vemos un momentico que... Ahí que se... Que se aumenta un poco el número de jugadores. Pacho. Pacho. Muy bien, Pachito. Bienvenido, Pacho. Ahí. Vamos, ánimen. Dani, no te veo. Dani, chiquillo. Juegale. Eh... Carmen, que le ayuden. Eh... ¿Quién más ha estado conectado por ahí? Es que no me aparece. Dani muestra que sí. Sí está ahí jugando. Es que mira... ¿Quién más? Bueno, vemos por 10 segundos más y ya para seguir avanzando. Bueno. ¿Listo? A mí no aparece esto. Se aparece... ¿Cómo te dice? Exacto, no aparece así. Se me cambió el link un poquito, mira. Ah... Dale. Dale a Drax. ¿Quién de la otra no me? Claro. No lo voy a pasar. Bueno, nos quedamos en nueve jugadores. Bueno, pero vamos igual a jugar. Entonces, voy a comenzar. Charlie me confirma que está viendo la pantalla. Entonces, va a aparecer una pregunta. Entonces, vamos a hacer una especie de encuesta. ¿Sí? Ahí se conectó Leo. Entonces, vamos a empezar. Entonces, hay una sola pregunta. La pregunta es, ¿qué quieres hacer cuando pase la pandemia? Entonces, en la pantalla aparecen unas opciones. En mi pantalla y en su pantalla hay unos cuadritos que coinciden con el color y la figura. La idea es que vayan escogiendo... Se me fue el dedo y voté por el plan que no quería, pero bueno. Ya, dice como... Bueno. Ok, creo que va a ser la única pregunta. Ah, no. Vamos a ver los resultados. Bueno, dice ir a la playa 40%, hacer un plan casero 40%, un asado el 20%. Bueno, listo. Perfecto. Ahora vamos aquí a volver a la presentación. A ver... Por equivocación, coloqué hacer un plan casero, pero en verdad, ir a la playa, ir a la playa. Era mi voto. Perdón, 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 se fue ahí, se fue ahí. Listo, listo. Bueno, aquí estoy dudando un poquito, es por lo que no, no, yo no había, digamos, liderado una reunión en Zoom. Sí he participado, pero no liderado, entonces no conozco bien todas las opciones, pero bueno, ya, ah, bueno, ya, listo, y vuelvo aquí a la presentación. Entonces ya, digamos que ya jugamos, están viendo de nuevo la presentación. Sí, correcto. Listo, bueno. Entonces digamos que algunos de pronto votaron por... Es un plan bien sabroso, uno se imagina la carnecita, el sol, estar compartiendo con las personas y disfrutar este momento. De pronto, algunos otros, como Charlie, votaron por ir a la playa, entonces nos vamos para la playa, vamos a imaginarnos que vamos a pasar un buen momento. De hecho, mi hija, la semana pasada, me regaló esta tarjetita donde dibuja a la familia y sale ese proyecto y pues vamos a buscarle el espacio para la playa cuando podamos. Entonces, una amiga me dijo que había dibujado más alta a mi esposa, diciendo que quién es la que manda, ¿no? Entonces yo lo había notado ahí, pero bueno. Un abrazo, estaba como, digamos que ahorita, alejados de nuestra familia, digamos físicamente, entonces, pues un buen abrazo, sí que nos hace falta abrazar a nuestros padres, los que no estamos con ellos en este momento físicamente. Y al que de pronto le haya quedado pendiente alguna serie en Netflix o alguna película en Netflix, pues ahí también puede que, o no han podido, digamos, por tanto teletrabajo, pues ahí está el plan casero de pronto Maratón Netflix. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Y pues la pregunta es qué es la zona de confort, pero antes de empezar a dar una explicación sencilla sobre esto, pues tenemos estas inquietudes. Entonces, antes, tenemos una serie de preguntas. ¿Cuál es el gran sueño, propósito en nuestra vida? Digamos que, pues muchas veces vamos andando, me incluyo yo, andando por la vida, a veces como en piloto automático, no sabemos para dónde vamos. Simplemente nos despertamos, pasó el día, nos acostamos y al otro día fue lo siguiente. Entonces, es importante que... A veces también nos agobiamos del pasado, o sea, ¿qué nos agobia o qué nos afecta del pasado? Y llevamos unas cargas, unos... Y lo, digamos, lo paradójico es que en este momento nosotros no podemos hacer ningún cambio con el pasado. El pasado, pues pasó y hay que dejarlo atrás. Ahí, pues hay que, entre otras cosas, saber perdonar a las personas o perdonarnos mismos por cosas del pasado y no arrepentirnos por lo que no hemos hecho. A veces también nos aqueja el futuro. Nos preocupamos por cosas que aún no están pasando en este momento. Planear las cosas, de tratar de hacer cosas para que en el futuro, pues nos vaya mejor y demás. En este momento no podemos... Sí podemos hacer cosas en este momento. Puede hacer mejor, pero lo que nos tenemos que preocupar es precisamente por el presente. Entonces, ¿dónde podemos nosotros cambiar las cosas? En el aquí y en el ahora. O sea, en este momento que estamos haciendo cosas, actuando, aprendiendo, es donde nosotros podemos hacer los cambios. Ni atrás ni adelante, sino en este momento. También es importante que nos preguntemos, ¿cuándo fue la última vez que algo o alguien nos puso la piel de gallina? O la última vez que dijimos que nos sorprendimos. A veces ese piloto automático con el que vamos a andar nos hace perder el sentido de sorprendernos por las cosas. Y sí que eso es bien importante. Digamos que ahí los niños tienen pues algo bien chévere y es que ellos y nosotros los adultos con el tiempo ese nos dejamos de sorprender. Y que nos sorprendamos por las cosas bonitas que nos van pasando por la vida. Bueno, digamos que una definición, esto digamos lo he encontrado en algunas fuentes de, digamos, de internet, que es la zona de confort. Entonces, básicamente la descripción es una zona donde pues estamos tranquilos, seguros, todo está, digamos, bajo control y tiene, digamos, un determinado límite esta zona de confort. El término confort nos podría indicar que nos sentimos cómodos, pero no necesariamente puede pasar eso. Puede que estemos en una zona de confort pero no seamos felices. Puede que estemos en un trabajo al que nos levantamos todos los días y nos da pereza ir porque no nos gusta lo que estamos haciendo. O que estamos con una persona incluso compartiendo la casa y no nos sentimos felices ni enamorados de esa persona. Pero eso es a lo que nos parece tranquilo en teoría, pero de pronto si hiciéramos un análisis un poquito hacia nuestro interior, pues no somos felices en realidad. Bueno, después describen una zona como de miedo, donde pues ahí pueden experimentar cuando tratamos de saltar ese límite, una pérdida en la autoconfianza, encontramos excusas, digamos, para no salir de esa zona de confort. De pronto discutimos con nuestras personas y nos afectamos con las opiniones de otras personas. Y eso hace que como que pasemos a esa zona y nos devolvamos. Si nosotros logramos superar esa zona, estamos de aprendizaje. ¿Y qué es lo bonito ahí? Que hemos ido superando zonas y vamos haciendo un poco más grande esa zona de confort, o sea, vamos haciéndola crecer. Zona de aprendizaje. Y esa zona de aprendizaje, por ejemplo, el espacio que estamos compartiendo en este momento es supremamente importante. Yo he aprendido cosas supremamente valiosas de todas las personas que nos han compartido en diferentes aspectos. Entonces, estoy ya de hecho aplicando algunas cosas que yo creo que las debería uno saber en la vida. Cosas supremamente básicas como los temas de finanzas que nos han compartido Rodrigo. Para manejar los retos y los problemas que tenemos, adquirimos, digamos, nuevas competencias y extendemos nuestra zona de confort. Y, pues, maravillosas, empezamos a vivir nuestros sueños, encontramos propósitos, alcanzamos nuevos objetivos y lo más importante es que los concretamos. Digamos que, en términos generales, el llamado, por lo menos desde la teoría, es que es interesante explorar, salir de esa zona de confort. Bueno, para ello, obviamente, yo creo que el concepto ya desde un punto de vista un poquito más personal es cuando en este momento tenemos varios frentes o varios aspectos de nuestra vida en los cuales debemos procurar tener un buen equilibrio o que tengamos salud en todos estos. Entonces, por ejemplo, que contemos con salud física, es supremamente importante. Obviamente, nosotros podemos ayudar alimentándonos bien, haciendo ejercicio, aprendiendo cosas. Nuestra salud mental es supremamente importante. Digamos que no tengo la cifra exacta en términos de estadísticas, pero no sé cuántas personas al día mueren por, digamos, suicidios, cuántas personas tenemos en el mundo con problemas de depresión, de falta de autoestima y muchos problemas que son curables con, digamos, un profesional o que nosotros mismos podemos ayudarle a otras personas a salir de esos problemas que los aquejan. Salud espiritual, digamos, nuestras creencias, nuestra fe y demás, o que no la tengamos, pues es respetable, pero es otro componente que considero importante. El aspecto emocional también, sin lugar a dudas, es supremamente importante. Nuestras emociones, nuestros sentimientos ante nosotros mismos y ante los demás y la salud financiera, sin lugar a dudas, que son aspectos que tanto nos aquejan y que afortunadamente en este espacio, pues hemos aprendido cosas muy valiosas. Bueno, digamos que lo anterior es un poco desde la perspectiva de nosotros como individuos, digamos, si nosotros logramos ese equilibrio en esos aspectos, de pronto más para otros o menos para otros, pero es como nosotros logramos ese equilibrio que de alguna manera, pues nos brinda un bienestar. Bienestar es estar bien, estar, digamos, felices, estar cómodos y sentirnos, digamos, plenos y completos en el desarrollo de nuestra vida. Sin embargo, pues nosotros no estamos solos, nosotros hacemos parte de un planeta, de una familia, de una ciudad, un municipio, un país y en últimas, digamos, estamos todos interconectados y adicionalmente, pues estamos conectados con nuestro planeta, dado que el planeta, pues nos brinda todas las condiciones para poder vivir. Entonces, digamos que nosotros no estamos solos, nosotros podemos lograr cierto nivel, digamos, de bienestar y demás, pero estamos interconectados con otras personas y lo que cada uno de nosotros haga, pues tiene un efecto supremamente importante en el mundo, en las personas y en el ambiente. De algunos aspectos, digamos, personales, digamos que a veces nosotros dudamos de nosotros mismos, a veces creemos que no somos capaces, a veces tenemos buenas ideas, pero no somos capaces, pero no actuamos, sino, digamos, hacemos la acción para llevarlas a cabo, hay miedos y demás, y digamos que siempre es bueno asumir ciertos riesgos, o sea, no es tan bueno quedarnos ahí como que no pasa, porque pronto más adelante, si hubiéramos hecho tal cosa, pues hubiéramos estado mejor y demás. Digamos que algo muy personal es, en los estudios de doctorado, pues era un sueño que yo tenía, y en el proceso, pues hubo mucho miedo, mucha pérdida de autoconfianza, muchas cosas que afectaban un poco el proceso en ciertos momentos, eso es una maratón de subes y bajas, pero al final lo logramos, pasamos esa barrera, y pues gracias a Dios, el proceso, el proceso, a veces, digamos, nos da oportunidades de crecer profesionalmente, digamos, tener un mejor cargo, o demás, a veces nos da miedo asumir roles de liderazgo, y si no nos damos el chance, no somos capaces, de pronto, pues nos quedamos con la duda, y de pronto, podemos descubrir que sí éramos capaces, y además que, es que lo podemos hacer bien, y que podemos, digamos, hacer buenas cosas, entonces, digamos que los pequeños riesgos nos pueden llegar a ayudar. Y compartir un poquito, qué me ha servido, digamos, para superar cosas, digamos, que creo que todos en la vida hemos, temores, miedos a los cambios, a crecer, a salir, digamos, de la rutina, aprender, pues, nuevas cosas, y es, pues, bueno, como compartir las experiencias que nos han servido, y todos hemos experimentado estrés, frustraciones, desamores, bueno, etcétera, etcétera. Vamos que la oración para mí es muy importante, diálogo con Dios, con la, digamos, el ser que, en el que, pues, yo tengo mi fe, es, es muy importante, un diálogo muy, muy sincero con él, ayuda mucho, mi familia, o sea, mis padres, mis hermanas, mi familia pequeñita, mi esposa, mis hijos, los hijos, sin lugar a dudas, pues, gracias a ellos, he logrado recibir apoyo, espaldarazos, buenos consejos, abrazos y demás, que siempre, mucho ánimo, y nos, nos ayudan muchísimo en todo este proceso. Cultivar las amistades, para mí, pues, es, es bien importante, a veces, pasa el tiempo, y nos alejamos de, de aquellas personas que son tan importantes para nosotros, este es el asado de la amistad del año pasado, este año, esperemos la cuarentena, a ver cómo hacemos para, para cuadrarlo, pero, digamos, cultivar las amistades, es, es, es bien importante. El cerebro, hay que cuidar el cerebro, digamos, que esto, en particular, lo, 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 lo he descubierto reciente, digamos, de, de un, menos de un año para acá, es, como nosotros podemos consumir alimentos que nos ayudan al, al cerebro, cómo saber que hidratarnos ayudan al cerebro, saber cómo, digamos, oxigenamos adecuadamente al, al cerebro, porque el cerebro, digamos, el cerebro funciona bien, digamos, que, que todas las cosas pueden llegar a funcionar bastante, bastante bien, entonces, es importante que nosotros, digamos, nuestro, nuestro cerebro, además que, pues, es nuestra herramienta, o en el caso particular, al ser profesor, es súper importante para aprender nuevas cosas, para poder transmitir, para poder crear cosas, para poder pensar, para poder solucionar problemas, si el cerebro está bien, podemos nosotros solucionar los problemas mucho más rápido, podemos encontrar soluciones más rápidas y creativas, o sea, que el cerebro es súper importante, digamos, ahí, algunos alimentos que nos ayudan al, al cerebro, el aguacate, los arándanos, algunos frutos secos, el brócoli, hidratarlo bien, entre otras cosas, cuidar, digamos, nuestro corazón, nuestro corazón y nuestra salud, digamos, ejercitarnos, alimentarnos bien, evitar, digamos, ciertas situaciones que afecten la salud de nuestro, en general, nuestra salud física, pues, es importante, además que, si nosotros nos ejercitamos, estamos acelerando el pulso de nuestro corazón y podemos llevar más oxígeno a nuestro cerebro, entonces, eso es súper importante, es autocuidarnos, hace parte del querernos y cuidarnos bastante. El mindfulness, digamos, que ya hace, creo que dos semanas tuvimos una, una charla muy bonita, no recuerdo ahorita el nombre de la persona que nos transmitió. María Alejandra, María Alejandra. María Alejandra, bueno, el mindfulness, yo lo vengo a descubrir más o menos como en agosto del año pasado, yo, en este momento, no me acuerdo cómo llegué a él, seguramente, por temas de estrés y demás, estaba buscando alguna música ahí como para relajarme y eso, y empecé a encontrar algunos videos en YouTube, y pues, lo trato de hacer a diario, digamos que es parte, digamos, de mi rutina cuando me levanto, y es básicamente aprender a, no aprender a respirar, sino ser conscientes de que estamos respirando, ganar atención plena y que es súper importante para lo que decíamos, y es en el momento que podemos hacer cambios, es en este momento, digamos que esto me ha ayudado, de hecho, la semana pasada me inscribí en un curso de mindfulness en esta plataforma de Udemy, no sé si se pronuncia así, pero ahí, pues, digamos que me ha ayudado bastante a llevar la cosa, pues, un poquito más tranquila, a manejar, digamos, el estrés, y me parece que es una herramienta que todas las personas deberíamos conocer y aprovechar, de hecho, con mi hija estamos ahora en la noche tratando de hacer algo con ella, y ahí vamos porque, pues, hay que sembrarle cosas a los hijos y darles herramientas a ellos. Digamos, prohibir manejar la procrastinación, digamos que el tema de la procrastinación es que nosotros no somos como expertos en aplazar las cosas, en aplazar las tareas, no las hacemos y no las ejecutamos, las acumulamos, eso se nos convierte en una fuente de estrés, el estrés genera cortisol, el cortisol, digamos, hace que la sangre vaya al estómago, perdemos, digamos, la posibilidad de que llegue oxígeno al cerebro, no pensamos bien, nos bloqueamos, entre otras cosas. Entonces, digamos que combatir el aplazamiento, el dejar las cosas pendientes, el no hacer las tareas, es bien importante para efectos de bajarle al estrés, de poder, digamos, tener una vida, que los grandes logros, pues, son, digamos, la suma de pequeños logros o de los logros diarios que vamos haciendo. Entonces, si nosotros completamos día a día esas pequeñas metas u objetivos que nos trazamos, pues, vamos sintiéndonos ganadores y vamos, pues, mucho más tranquilos por la vida. Digamos que en esto es importante planear la semana, planear el día en lo posible, ponernos metas realizables, digamos, si yo tengo 100 metas o 100 tareas, pues, en un día o incluso en una semana no las voy a poder hacer. Entonces, hagamos 5 tareas diarias, las ejecutamos súper bien. También, digamos que en esto, la charla de cómo ser eficientes en estos tiempos, que nos dio otra chica, que no me acuerdo el nombre, súper bien, digamos, quitar fuentes de distracción, enfocarnos, sacar adelante las tareas es súper importante. Ahorita, digamos, explorar cómo funciona uno mejor, si con una agenda digital o una agenda, digamos, para escribir, pero eso es bien importante. El perdón, digamos que nos ayuda a liberarnos de muchas cosas, que nos ayuda bastante a dejar cosas en el pasado. Pronto, digamos, perdonar a personas que nos han hecho daño consciente o inconscientemente, sino también, pues, nosotros mismos. Entonces, el perdonar es bien, bien, bien importante. La gratitud, aprender, y ahí, pues, va muy conectado con el tema de la gratitud. Y creemos que todo lo que tenemos a nuestro alrededor ya estaba ahí listico y olvidamos un poco lo más básico de cómo nos llega el agua a nuestras casas, que podemos tener agua, energía eléctrica, que contamos con un techo, los que somos bendecidos y tenemos un techo, que tenemos la posibilidad de alimentarnos todos los días bien, que tenemos una familia que nos rodea, que tenemos un trabajo que nos permite traer el alimento a nuestras casas, que podemos respirar, que podemos movernos por nosotros mismos. Digamos que a veces lo olvidamos y al dejar de sorprendernos, pues, no damos las gracias por tantas cosas maravillosas que nos rodean. Escuchar, creo que eso me ha ayudado a mí muchísimo también. A veces nos creemos, digamos, que ser los dueños de la palabra y de la verdad, y nos gusta hablar mucho, pero más bien escuchar poco. Y muchas veces los conflictos, los problemas sencillos con la pareja en el trabajo y demás, están por no, digamos, no saber escuchar. A veces el saber escuchar, pues, nos puede ahorrar situaciones que no queremos hacer. Y recuerdo mucho en la charla de Sogamosa Sociedad Inteligente, del invitado que nos habló del tema de negociación, pues, que si nosotros queremos hacer una buena negociación, pues, tenemos que escuchar muy bien a la persona con la cual queremos escuchar. Lo que queremos escuchar es bastante importante. Sonreír, digamos que si nosotros sonreímos, nos despertamos con una sonrisa, nos despertamos agradeciéndole a la vida el que estamos vivos y que amanecimos vivos. A veces creemos que porque estamos vivos, ya es un hecho y nada, en cualquier momento podemos morir. y debemos darle gracias a la vida de que estamos vivos y de que tenemos todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Sonreír, saludar, tener empatía con las personas es supremamente importante. Tener los pies en la tierra en el sentido de que por más dinero que tenga la gente, por más títulos académicos que tengan las personas, pues, somos personas, somos seres humanos y somos iguales en esencia. Entonces, debemos, digamos, sonreír, que es bien importante para todo. Esto es, hay un poco de, le metemos unos números ahí para sentirme profesor también. Y es una ecuación que encontré en una charla TED del profesor Carlos Santamarina, donde él habla un poco de las personas que han generado gran impacto en la humanidad, en las artes, en el cine, en, digamos, en aportes en el conocimiento y demás. Y él procesaba unos datos y demás y llegaba, digamos, a esta ecuación. Entonces, decía que el impacto de las acciones de las personas que han, digamos, que han generado grandes cosas en el mundo, pues, es la suma de varias cosas. Por un lado, está el potencial, que es la, digamos, el saber, la parte cognitiva, que uno pensaría que es muy importante y, bueno, saber y conocer es bien importante, pero no tiene un peso tan importante según, pues, el profesor Carlos Santamarina. Los aspectos sociales, digamos, que suman un poquito más y la conclusión que él tenía es que, digamos, la dedicación, pues, tiene el peso más importante. Digamos, el esfuerzo, las ganas, la, digamos, la verraquera, le metemos a las cosas, pues, es lo que marca la diferencia. Es decir, pues, podemos tener una persona muy brillante, pero si la persona no es dedicada y disciplinada y le mete ganas a las cosas, pues, no va a tener un gran impacto. Digamos que, que en eso, digamos, las grandes luchas y los grandes triunfos que tenemos, pues, van antecedidos, digamos, de mucho esfuerzo y muchas cosas, mucha, digamos, sangre, sudor y lágrimas que al final, digamos, nos sacan sonrisas, pero el camino a veces se complica y lo importante es que mantengamos ahí esa dedicación. Bueno, ahí un poco mi cosecha, digamos, pues, los logros no por querer ser o por querer mostrar, sino porque doy gracias a la vida que lo he logrado. Y digamos que esta semana, un poco pensando en la estructura, me acordaba de una cosa que me causó bastante felicidad y era cuando estaba en segundo semestre en pregrado en ingeniería civil en la Universidad Javeriana, teníamos un curso que se llamaba como propedéutica, era un tema un poco de religión y estas cosas y en ese curso, pues, nosotros hacíamos nuestro proyecto de vida que de pronto algunas otras personas lo han hecho. y yo que no, que digamos que no se me olvidan y y recuerdo muy pues mi plan de vida era pues tener una familia, ser profesor universitario y hacer una empresa. Digamos que eran mis mis tres ideas que tenía en ese en ese momento. La verdad lo que ahí está. Perdón. Espérame, se nos había caído un momentito la comunicación. Te devuelves 30 segundos atrás, porfa. Ah, claro. Ya habíamos terminado con la ecuación. Sí, que sí que nos estabas contando del proyecto de vida que hiciste en este momento. Ah, bueno, entonces ahí no nos perdimos mucho. Entonces, ahí concluimos, digamos, el proyecto de vida que planteé a mis 17 años era quería tener una familia, quería ser profesor universitario y quería ser empresa. Entonces les iba a hablar un poco de mi de mi cosecha. Entonces les quería preguntar a mi familia, ella es mi esposa, es Jackie, digamos que un riesgo que tomé un día me permitió conocerla y pues hacerla mi esposa en este momento. Tener mi familia completa con Vale y mi hijo Martín, digamos que es como la gran cosecha que tengo en estos momentos. Académicamente pues logré vincularme a digamos a una universidad, a la UPTC y la academia pues me ha regalado cosas maravillosas. puedo hacer lo que me gusta que es enseñar y aprender, digamos que para enseñar hay que tener un aprendizaje continuo. He podido escalar académicamente y lograr pues el título de doctor que soñaba hace muchos años y que pues costó muchísimo pero lo logramos al lado de de mi familia publicar un artículo en una revista top que es el sueño de todo académico tener mi grupo en educación estar vinculado a una institución que pues me ha dado cosas inmensas en toda la vida y la oportunidad ahorita digamos de tener un rol un poco más de líder en la institución y esa oportunidad pues me ha permitido autoconocerme un poco mejor y saber digamos que si era capaz de digamos de construir un equipo institución también pues he cosechado y he tenido la fortuna de digamos conocer gente en la vida y tener sueños primero fue la la EUS fue una asociación que organizamos más o menos cuando estábamos en los 18 19 años una asociación de estudiantes universitarios de Sogamoso con muchos sueños con muchas ganas de aportarle a la a la ciudad hicimos de todo desde conciertos en la 11 en parqueaderos talleres de liderazgo y demás digamos que fue una bonita oportunidad con los amigos del colegio algunas formamos un fondo que se llamaba fondo de inversiones de profesionales de Sogamoso con un ahorrito muy pequeño que hicimos disciplinadamente varios años logramos pues hay unas inversiones que las disfrutamos ahorita estamos en el tema de retomar un poco la idea también pues la vida me ha dado la oportunidad de tener la empresa que soñaba de cómo usar mi conocimiento y digamos llevarlo un poquito más allá de las aulas de clase entonces tengo un cariño muy grande a MySolutions otra digamos otro negocio ya familiar es el tema de los arándanos y la marca arándanos Villaluna que pues ya lleva dos añitos largos y pues también nos ha permitido como familia pues hacer cosas bien bien bonitas bueno como mensaje final pues yo quisiera simplemente decirles que es bueno que creamos en nosotros mismos que hagamos una autorreflexión de cómo nos sentimos en este momento en nuestras vidas que nos permitamos pensar que pueden haber cosas mejores pero más allá digamos del concepto de éxito de que digamos de tener mucho dinero de que tengamos digamos que nos sintamos digamos realizados económicamente y demás yo creo que lo más importante es que seamos felices y que tratemos de dejarle al mundo pues algo bien digamos que se note que pasamos por el mundo no tenemos que ganarnos un premio nobel sino que cada acción que podamos hacer o que hagamos pues va a marcar la diferencia y digamos tres frases que quisiera compartir ya para cerrar entonces cada día es un nuevo comienzo lleno de oportunidades la vida nos da una y otra vez la oportunidad de ser nuestra mejor versión y al final hagamos que haya valido la pena vivir entonces les agradezco su atención muchas gracias ay que bonito y si me lo permites quédate en la anterior en la anterior diapositiva que creo que es un muy buen cierre Jairito muchas gracias porque de verdad que alimenta el alma todo esto que hemos escuchado de ti y bueno te voy a leer primero que todo la cajita acá de mensajes dice Oscar a Chicanoy buenas tardes soy el hijo de Carmen ay claro que sí ahora le cantamos el happy birdie a Carmencita me han dicho ya de una vez allá en Tonen en sus casas yo aquí tengo mi copa la copa de Jairito y que sea que sea por la por la invitación con la que arrancó Jairito de celebrar la vida hoy celebramos la vida de personas como Carmencita que son felices que comparten lo bueno que son muy constantes y muy dedicadas ahí ese ese factor punto siete de dedicación lo tiene completamente Carmencita así que Carmencita happy birdie to you happy birdie happy birdie no muy bien que sean muy 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 felices allá en la casa de Carmencita y para todos los que están de cumpleaños en estas semanas en estos días acaba un un abrazo de cumpleaños también te escriben desde Bogotá te escribe Francisco nuestro Francisco Escanio que está muy pendiente ahí desde Ciudad de México Hugo Luciano que quiere tus datos te escribe desde Ciudad Juárez en Chihuahua México claro que sí ahora compartimos los datos de Jairito para que lo contacten Dani Chiquillo bravo y creo que Dani Chiquillo es uno de tus discípulos Seba que dice nada es casualidad sí nada es casualidad mi Seba todo tiene un propósito y todo tiene un fin y qué rico que estos fines se unan Liliana desde Cobos México Manuel 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 Zulquín desde Paseo de la Reforma de Ciudad de México Damián Isaac muchas gracias ingeniero muy buen mensaje muchas gracias por bella información y yo sí te quiero ah bueno y Seba que nos saluda desde San Lucas te quiero hacer una pregunta Jairito porque me encantó cuando estabas hablando de 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 cómo 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 todo arranca desde la zona de confort y cómo para salirse de esa zona de confort el primer obstáculo o el primer la primera barrera que uno tiene que saltar es esa zona de miedo ¿no? sí sí cuéntanos o sea cómo cómo nos saltamos esa barra cómo 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 pasamos de 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 estar muy cómodos a sentirnos totalmente incómodos porque nos confrontamos con nuestros miedos a asumir la siguiente etapa que es la zona de aprendizaje y la zona de crecimiento ¿qué nos puedes decir al respecto? digamos que yo creo que depende de cada persona digamos en en el caso yo yo soy consciente que bueno puedo hablar del pasado sufría mucho de estrés las cosas digamos me estresaba demasiado y a veces más allá de lo de lo necesario por las cosas entonces digamos que depende de cada persona cómo lo cómo lo cómo lo sea y a veces sabiendo que me iba a estresar pues asumía el riesgo digamos que ahí para que se hagan una idea básicamente era como si uno se lanza a la piscina y no sabe nadar entonces usted siente que se está ahogando pero tiene que no hecho sacar brazos piernas y demás y y salir digamos adelante porque pues cuando hacemos algo pues hay que sacarlo adelante digamos si iniciamos algo tenemos que sacarlo adelante eso no quiere decir que no nos dé miedo ni que no sintamos que que no somos capaces porque yo creo que ese es un sentimiento muy natural de las personas yo creo que depende de cada persona pero pero es darse esa posibilidad de de riesgo muchas veces o puede que hayan personas que están participando en la charla que nunca se hayan estresado yo yo por ejemplo yo creo que me empecé a estresar cuando después de que estaba terminando la la universidad y cuando empecé a trabajar digamos que que hasta la universidad no no digamos no no sufrí tanto de de estrés y ya en los primeros trabajos de pronto no se se estresaba por por cosas pero pues hay que hay que sacarlas hay que sacarlas adelante también a veces hay que medirse uno digamos pues uno no se puede poner a abarcar demasiado y a veces hay que abandonar cosas pero porque uno evalúa y dice no esto me está me está no puedo en realidad porque físicamente no puedo entonces dejémoslo quieto después sigo con eso y pues concentrémonos en nuestras en nuestras prioridades yo creo que es tomar el riesgo y y hay que hay que intentarlo digamos lo bonito es que si nosotros aprendemos y nos damos la oportunidad de aprender podemos crecer en muchas les confieso la charla de Mauricio creo que fue la persona que nos dio la charla de 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 finanzas que que yo no hay como pagar las deudas en la tercera parte del tiempo sí Pablo Escobar yo no la pude ver en línea pero yo he tratado de ver los videos en tu canal y yo dije pues por Dios esto esto debemos saber todos en la en la vida porque y ya hice mi listado de mis deudas mis porcentajes de intereses bueno el presupuesto más o menos lo tenía yo hecho y digamos que aprender y darnos la oportunidad de aprender es es crecer digamos yo yo creía que que si yo sabía lo técnico ya no tenía que saber algo más y y desde hace unos años acá y digamos lo he enfatizado mucho en en pues hay tantas cosas y tantas herramientas de la de la vida que uno tiene que saber que lo técnico a veces pasa a un segundo plano me no sé pues me me desvío un poquito de la respuesta pero digamos en conclusión yo pienso que depende de cada persona y hay que lanzarse a la piscina pasarla al otro lado así usted sepa o no sepa nadar o sea de alguna manera lo 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 tenemos que que lograr sí y mira que que hay una hay una coach que me gusta mucho escuchar y leer que se llama Mabel Katz y hay como 200 millones de videos de ella en YouTube se lo pueden ver se lo recogiendo mucho pero ella tiene la siguiente teoría de que a veces lo único que uno necesita es decir suelto y confío suelto y confío suelto y confío y y hay que concentrarse en que todos los elementos que uno necesita para resolver algo ya están adentro me gusta la metáfora que pones de de la del del nadar o sea a veces uno mira el agua y dice mi loco soy capaz de nadar pero cuando la vida te avienta o cuando tú decides aventarte al agua eventualmente nadas porque es la única solución nada te vas al fondo entonces pensar que uno adentro tiene todas las herramientas todas las capacidades todo lo que es necesario para sobrevivir y luego tomar esa frase y decir suelto y confío en que el mejor resultado vendrá porque yo ya hice mi parte creo que le da a uno mucha seguridad para para romper esa barrera del miedo pero te voy a leer acá que te dicen dice Esperancita Molina excelente charla Jairo gracias los tres mensajes que nos marcan una nueva oportunidad te saluda desde Ibagué Ciudad Musical también no sé quién no está identificado pero te dice gracias por tus consejos felicitaciones por esos importantes logros y sabes me gustó eso que resaltas o sea tus logros tus logros son algo que has compartido generosamente con nosotros y que demuestran que has tomado riesgos en la vida y que has tomado el control para salir de tu propia zona de confort a hoy en día si todo se acabara mañana me voy a poner fatalista ¿crees que cumpliste con todas tus misiones con todo lo que te propusiste y fuiste feliz en ese camino Jairito? digamos que yo creo que que de alguna manera he sido pues una persona que ha luchado y yo estaría contento yo creo que vengo encontrando que digamos que conozco desde el año pasado y que hubiera querido conocerlo desde hace mucho tiempo que eso me está permitiendo ver una perspectiva pues bien bonita del futuro entonces digamos que yo estaría tranquilo me daría obviamente los miedos de papá y esposo de dejar digamos sola a a mis hijos y a mi esposa digamos con todo lo que eso implica pero yo estaría digamos tranquilo digamos pues creo que no ha valido la pena vivir hasta este momento y pues hay mucho por vivir claro claro que sí yo creo que esa paz que uno sienta al chulear cosas que quería cumplir y las hace es lo que le da sentido a los riesgos le da sentido a las trasmochadas le da sentido a las veces que uno quiso soltarlo todo pero persistió yo creo que sí Jorjito Flechas te dice gracias Jairo buenas reflexiones aplicables en la vida porque tú eres la demostración mi frase de siempre se enseña con el ejemplo no existe otra forma así es mi Jorjito Carmencita gracias Jairo importante charla sobre todo en estos momentos ah que un abrazo pues otro abrazo mi Carmencita grande para ti Ramiro ah Ramiro dice gracias por tus consejos felicitaciones por los importantes logros Jairito despidámonos con una con una última reflexión y y sobre todo antes de esa reflexión ya que tienes hijos yo no tengo hijos tengo perros una gata pero 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 a ver respóndanme los que los que sí los que sí tienen hijos pueden por acá y arraiga tú ¿qué es lo más valioso que le enseña a uno un niño? yo bueno yo me voy a copiar de una respuesta que me marcó muchísimo de la de la chica creo que del mindfulness la mejor enseñanza es el ejemplo ¿sí? el ejemplo que uno le da a los hijos me parece que que marca la la diferencia bastante ¿sí? no sé lo amoroso que es uno la un poco la disciplina no sé como el ejemplo es la mejor enseñanza porque digamos uno es un modelo para ellos y y de ese ejemplo pues ellos toman tantas cosas tanto lo bueno como lo malo digamos son 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 un maestro de de qué tan evolucionado estás como papá o qué te toca seguir mejorando ¿no? sí no claro digamos que que a veces uno se preocupa mucho de tratar de transmitirles cosas a los hijos pero pero yo sí creo que hay unas herramientas que a mí me han servido que que sí me gustaría que ellos las las conozcan y que decían si les sirven o no pero pero sí pues yo creo que que ayudarles digamos a que sepan que existe la meditación que existe el mindfulness que es importante cuidar el cerebro hacer ejercicio bueno ese tipo de cosas me parece que que es bueno inculcarlas pero pues ya que ellos decidan más adelante si las toman o no claro que sí Damián tenía la 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 manito levantada perdóname Damián que hasta ahora veo tu manito déjanos saber si tienes algo para compartir por acá y y mientras tanto Andrea Barrera te dice gracias Jairo por invitarnos a la charla a tus vecinos de la casa 34 ah mucho bueno sí sí oiga vaya la pena decir que este espacio lo compartimos con 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 los vecinos con los amigos con la familia con todos aquellos que puedan aprender algo y puedan ay separarse yo creo que del estrés de estos días al menos por una hora te dice with with the vago Martín tus palabras son muy convincentes y más cuando el ejemplo está de por medio sí así es eres un gran ejemplo de ese balance que nos mi amigo mi amigo William es él muy bien Hugo Luciano ah creo que Hugo contestaba mi pregunta ¿no? que es ¿qué le enseñan a uno los hijos? confianza ah yo entendí la más de pronto entonces la pregunta tú me preguntabas era ¿qué le enseñan los hijos a uno? exacto yo entendí era al contrario te entendí fue al contrario sí bueno ah no pues la respuesta sí es muy diferente digamos yo no a mí la verdad la verdad la verdad a mí sí es que me han sacado cosas muy bonitas de mí o sea me han sacado digamos parte de mi mejor versión es por mis hijos ¿y qué te hizo decir wow así como nos invitabas al principio? bueno ¿qué me ha hecho sentir wow nada yo por ejemplo yo ese dibujo que me hace mi hija la semana pasada a mí me deja sin palabras me ha hecho me dice mi hija cuando haces algo pues que uno se emociona y se le agua en los ojos entonces me dice mi hija ah papi te estás emocionando no sé entonces ese tipo de cosas o esos detalles que tiene mi hija o mi hijo que que ya estaba aprendiendo a dar besitos en el cachete eso es el guado y tener a una mujer tan espectacular en ella también me hace sentir wow muy bien muy bien pues miren busquen allá en sus casas y también en sus corazones que los hace sentir wow en estos momentos que 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 a veces damos por sentado y y y que nos sorprende o que nos sorprende y no nos habíamos imaginado que podíamos llegar a a sentirlo a vivirlo y que quizás en estos tiempos aflora mucho más así que bueno mi airito y todos compañeros amigos muchas gracias por haberse unido a este aprendes de casa mañana justamente vamos a hablar de el camino del perdón que puede ser un muy buen ejercicio para esta época y les voy a traer a Marcela Roble desde México que nos va a contar qué significa darle un abrazo al niño interno que todos llevamos adentro y cómo cómo realmente podemos avanzar hacia hacia ese camino de perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a otros así que no se lo van a perder si saben de alguien que le pueda servir este este esta conversación pues compártanla acuérdense que todos los días nos reunimos a las 3 de la tarde hora Colombia 5 de la tarde Argentina 4 de la tarde hora Estados Unidos del Este para que ustedes participen por acá para que ustedes nos comenten cómo se sienten para que ustedes nos enseñen y sí vamos a abrazar mañana a nuestro niño y a nuestra niña interna y alguien que es muy 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 poderosa Marcela nos va a enseñar cuál es la mejor forma así que no se lo pierdan y última última pregunta para ustedes si tienen a alguien que quieran que comparta su conocimiento por acá porque tiene algo interesante para descubrir entre todos por favor escríbanme ya mismo les voy a dejar acá mi número de Whatsapp mándenme un mensajito y recomiéndenme a esos expertos que ustedes dicen uy debería dar una charla en este espacio la audiencia está abierta a aprender y ya se han dado cuenta que este es un espacio muy familiar muy amistoso así que anímense y por último acuérdense de visitar el canal de YouTube con el hashtag aprende desde casa ahí los voy a llevar a mi canal Charlie Ruth y ahí van a encontrar todos los videos que hemos colgado hasta este momento en el aprender desde casa y Manuel Zulkin por allá levantas la mano Carmencita todos de verdad muchas 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 gracias nos vemos un abrazo y un beso digital gigante para todos chaito gracias feliz feliz tarde chaito un beso chau ay necesito en la dirección del centro de acopio ah sí claro que sí Francisco escúchame necesito la dirección